Hola. ¿Qué onda? Hace mucho tiempo que no hablamos. Quiero decirte un poco de lo que ha estado pasando esta semana. Pero especialmente algo que es muy interesante en mi vida ahora. Empecé esta semana a leer, al menos, un libro por día. Pero no es a través de una manera normal. Es a través de un canal de YouTube que se llama Fight Mediocrity. Y es algo muy interesante. Y ayer, el libro fue las cuarenta y ocho lees de poder. Y bueno, me voy a decirte un poco de eso para explicarlo en español. ¿Por qué no? La ley número uno fue nunca eclipse el maestro o el señor, el señorito del trabajo o algo como eso. De Kung Fu o algo como así. Porque si estés como más inteligente o si eres más capaz de hacer algo en su trabajo, es mejor que no se comunique eso al maestro, al señorito del trabajo. Porque él va a pensar que se quiere suplantarlo. Y como eso, él va a botarte del trabajo de una manera u otra. Y es mejor que no lo haga. ¿Ok? Y eso fue la ley número uno. La segunda fue la ley número nueve. Y es como, no gane, gane a través de acciones. Y no de discusiones o riñas o peleando por palabras. Mejor de acciones. Y el ejemplo que nos dijeron fue a Miguel Ángelo. Y él estaba un pintor, él es un pintor, era un pintor, pintor famoso, muy famoso. Y estaba haciendo, creando una escultura bastante grande. Y el dueño de la casa regresó a la casa y dijo a Miguel Ángelo, Hey, la nariz de la escultura es demasiado grande. Y mi hija Ángelo, quien es muy inteligente y sabe todo mucho. Como él sabía que no había problema. Pero no dije nada. No dijo nada. No dijo nada al dueño de la casa. Y inmediatamente comencé a trabajar otra vez al nariz. Pero, por realidad, no hice nada. Pero, para un nuevo perspectivo para el dueño. Él dijo al dueño que, hey, va para allá. Por ahí, para ver de nuevo de otro perspectivo. Y, sí, secretamente, mi hija Ángelo no hice nada. Pero, en la percepción del dueño estaba haciendo algo nuevo al nariz. Y el dueño de la casa dijo, oh, qué bueno. Hey, me parece bien ahora. Y, entonces, es mejor que nunca se involucra o haga discusiones o una pelea de palabras con cualquier persona. Mejor de hacer algo de acciones en lugar. Bueno, eso fue la ley número 9. El otro, número 10. Infección. Hay muchas personas que tienen una personalidad muy negativa y muy mal. Mejor que, 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 que tú lo, lo, que tú, la gente que, que son como eso, la corta de su vida. Con, con la persona siempre, quien, quien, quien están hablando de, de, de cosas malas. O, ah, que tienen, que tienen una personalidad muy mala como eso. Mejor que, ah, lo corta de su vida y no estar más con ellos. Ah, bueno. Y otra ley 13. Cuando está pidiendo para apoyo o para ayuda, es mejor que se apele a su propio interés, a la otra persona, a su interés o su beneficio. Y nunca, nunca, nunca a su gratitud o compasión, siempre a su interés. Y la experiencia de la persona del canal fue como estaba siempre ayudando a su amigo, recogiéndolo y transportándolo a otros sitios, ayudándolo por su carro. Y cuando él, el profesor del video, tenía una emergencia, llamó a su amigo. Él se puede recogerme, él dijo. Y había un besilo, como un... Hesitación. Hesitation, en inglés. Y él, él sabía que su amigo no, no lo quería ayudarlo. Y en lugar de, de teniendo una discusión o una pelea en oriña, como eso, él utilizó la ley número 13. Y dije, dijo a él, oh, tal vez puedo pagar para la gasolina, el petróleo, puedo ayudarte después y con dinero y pagar para el almuerzo, como eso. Un, comida para ti, si, si se venga y ayudarme ahora, si, si se recoja, si me recoja. Y, um, después de haciendo eso, diciendo eso, a su, su amigo, dijo, bueno, dale, bueno, me voy a venir. Y, um, sí, fue, fue la historia de, um, de él. La, la verdad, él no fue un amigo muy bueno. Su amigo. Um, pero bueno, eso es una historia diferente. Ah, pero bueno, sí. Ah, su interés, su interés de la otra persona. Y no apele a su gratitud o a compasión. Ah, bueno, la ley número 16 es, es, um, utilice ausencia, ausencia para aumentar respeto y honor. Y, uh, el ejemplo fue por, um, como, por ejemplo, una, una madre que siempre está con los niños, los niños siempre con la madre. Y la madre tiene una personalidad mala, um, negativa. Y no, no da respeto a sus niños. Y un día un niño de ella, si, si, si él quiere, si él no, si él quiere más respeto, fue de, de la casa. Y, um, y cuando su madre hablaba con él por teléfono, después de un mes o dos, ah, él siempre decía, oh, sí, va bien, y hablaría normalmente, ah, con ella. Pero, cuando las cosas, las palabras negativas, eh, estaban viniendo, él dije, no, no tengo tiempo ahora, me, tengo que ir. Ah, tengo otra cosa, tengo un, un cito, como eso. Y fue, um, ausencia, scarcity, en español, absence. Eh, y, um, como eso, se puede aumentar respeto y honor. Y, uh, por fin, al final, eh, la ley número treinta y ocho. Se puede pensar como tú quieras. Pero, su, ah, su acciones tienen que estar con las otras personas. Y es como un secreto o algo cuando, eh, estás en un dinámico, eh, especial en su vida o con otras, otras personas que, que, um, que tienen un riesgo de, de su vida o de su trabajo o algo importante. Y el ejemplo fue por el congreso, congreso. Y, um, siempre en el congreso aquí en los Estados Unidos, personas, ¿no?, dicen, hey, um, soy cristiano. ¿Ok? No soy nada otro. Y, uh, hay cincocientos, um, dieciocho personas en el congreso, uh, diciendo eso, que ellos son cristianos, cristianos. Pero, en realidad, no. Eh, totalmente, ciento por ciento, es una imposibilidad. Pero, eh, si, eh, deciría que, eh, soy un, eh, no creo en Dios o algo como eso, sería un problema, un problema, una, no, un problema con su trabajo. Y, uh, porque, la persona, hay muchas personas aquí, cristianos, en, um, en los Estados Unidos. Y, tal vez, se, va, a, a, a hacer un, un, un problema para ellos, eh, y su trabajo. Y, y, um, y después, entonces, para, para su, para su familia. Y, um, eso es como una realidad. Y, y, bueno, la ley, uh, piensa como tú quieras. Uh, y privadamente, tal vez, haga lo que, lo que te quiera. Pero, eh, mejor, cuando, cuando, cuando hay un gran riesgo, especialmente, en mi opinión. Um, sus acciones, uh, tienen que, uh, estar como otras personas. Bueno, eh, eso fue, uh, el, 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 uh, el libro, uh, que leí a través, a través del video. Um, y, para mí, es, es una manera muy bien. Y, me voy a escribir, eh, el link, para su sitio web, en, en la descripción. Y, um, espero que todo vaya bien contigo. Y, uh, tenemos que hablar más. Y, um, saludos a su, um, a su familia. Y, um, nos vemos pronto. Ok? Bye. Y, um, saludos a su, um, saludos a su, um, saludos a su, 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 saludos a